Este domingo 13 de agosto, ven a disfrutar junto al presidente de la República Dominicana, Luis Sabinaber, en el acontecimiento histórico del Grand National Dominican Parade, en la Avenida Las Américas de Manhattan. Dominicano, alza tu bandera y exhibe con orgullo tu patriotismo. Invita la Secretaría para las Comunidades Dominicana en el Exterior.